Vamos a estudiar un brazo esférico y vamos a comenzar con el análisis de la posición del vector terminal. Para ello hemos colocado un sistema de referencia 0, x0 y 0, z0. Vamos a poner su base vectorial, y0, j0 y k0. Sobre el cual vamos a realizar la primera rotación, la primera articulación, que va a ser tita dt. Y vamos a hacer que esa articulación gire en torno al eje z0, para pasar a obtener, de esta forma, del x0 al sistema de referencia x1. El ángulo que hemos girado es tita, y lo mismo tendremos del eje y0 al eje y1. Por lo tanto, el sistema de referencia x1, y1, z1, cuya base vectorial será la asociada a esa referencia móvil, y1, j1 y k1, es una base móvil. Ahora, sobre el sistema de referencia 1, aplicamos el segundo giro. El segundo giro va a ser un giro correspondiente a la segunda articulación, que girará fi dt en torno al eje actual y. Por lo tanto, nuestro eje z1 pasará a ser el z2, habiendo girado fi grados, y el eje x1 pasará al x2 girando fi grados. El eje y2 coincidirá con el eje y1. Y en este caso, tendremos una base vectorial k2, tendremos una base vectorial i2 y j2. En este caso, j1 coincidirá con j2. Es una base vectorial móvil, que solidaria al segundo sistema de referencia 2. Y luego, la tercera articulación, la tercera articulación va a ser una articulación telescópica, ro de t, que lo que hace es extenderse radialmente, telescópicamente a lo largo del eje z actual. Bien, pues a partir de ahí, vamos a estudiar, a proceder a estudiar el punto P de la pinza, supuestamente, de ese robot esférico, con dos articulaciones rotacionales tita fi y una articulación telescópica, ro. Vamos a estudiar la posición. El vector de posición lo podemos estudiar en la referencia 2. El vector de posición en la base vectorial 2, expresa sus componentes en ella misma, es un vector de posición que tiene tres componentes. Entonces, toda la componente, toda la magnitud de desplazamiento entre O2 y P está en el eje z, z2. Por lo tanto, la magnitud será ro, lo que es la longitud de la articulación telescópica, mientras que tendremos componentes nulas en x y en y. Si cogemos el vector y lo expresamos en la referencia 1, en la base 1, el mismo vector de posición expresa sus componentes en la base 1, se consiguen proyectando el punto P en el plano x1 y 1 y lo que tendremos es que la longitud rho proyectada sobre x1 va a ser esta distancia radial, llamémosle R, donde R sobre x1 es igual a la distancia telescópica rho proyectada a través del ángulo phi por su seno. Seno de phi. Por lo tanto, lo que tendremos en x1 es la componente rho ro seno de phi. Lo que tendremos es que no hay nada sobre la componente, sobre el eje y1 y lo que tenemos proyectado sobre el eje z1 es el radio rho en este caso por el coseno de phi. Es esta distancia de aquí hasta aquí. Y si pasamos a calcular las componentes del vector de posición o sub cero P en la base fija cero lo que tendremos es ahora que proyectar todo el radio rho en el eje x cero y cero z cero. Todo el radio rho proyectado en x cero es lo que teníamos antes en el plano en el eje x1 esta distancia pertenece al plano x cero y cero por lo tanto toda esta distancia proyectada sobre el eje x cero es este valor que puede ser rx rx vamos a coger la componente ri y la componente rz sería esta distancia se corresponden con las coordenadas esféricas y vamos a calcular cuánto vale rx rx es el radio r proyectado sobre el eje x cero a través de el ángulo tita por su coseno de tita r por coseno de tita siendo r justamente lo que hemos calculado antes ro por seno de fi por lo tanto ro seno de fi por coseno de tita porque está proyectado sobre el eje x cero la misma distancia r proyectada sobre el eje y sub cero a través del seno de tita tendremos componente i ro seno de fi radio multiplicado por el seno de tita y la componente z es lo que antes hemos llamado la proyección ro a través del coseno de fi bien ahora podemos ya hemos calculado los tres vectores de posición en la base fija y en las dos bases móviles uno y dos vamos a ver la relación que existe que cambio de orientación existen entre la base uno por ejemplo y la base cero la base móvil uno y la base fija cero bien pues a través de la matriz de cambio de orientación que nos describe como cambia la orientación de la base uno con respecto a la cero que depende del primer ángulo tita vemos que esa matriz de cambio de orientación que existe en tres altos bases vectoriales viene a dar por esa matriz la matriz en concreto describe un cambio de orientación en torno al eje z del ángulo tita por lo tanto tendremos columna tercera fila tercera estructura cero 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 uno para dejar esa componente tercera z invariante sin modificar mientras que la estructura de la sumatriz de dos por dos al ejecutarse en el plano x y ya hemos demostrado en vídeos anteriores que será coseno etita menos en este caso seno etita segunda fila seno etita coseno etita de igual forma si analizamos la matriz de cambio de orientación que nos describe cómo varía la orientación de la base 1 o los ejes 2 respecto a los ejes 1 la base 2 respecto a la base 1 vemos que existe un cambio debido al giro phi que se produce en este caso a lo largo del eje y a lo largo del eje y giramos phi esa matriz va a tener una estructura para dejar sin modificar esa segunda componente y de 0 1 0 en segunda fila segunda columna y lo que tendremos es la estructura de de 2 por 2 en este caso no es el plano xz coseno del ángulo coseno de phi y ahora tenemos aquí seno de phi y el menos seno de phi lo tenemos en la tercera componente en la primera componente de la tercera fila y aquí tendremos coseno de phi ya lo que podemos hacer para ir acabando es buscar la relación que existe entre la base vectorial 2 y la base vectorial 0 los cambios de orientación producidos entre la base vectorial 2 y la base vectorial 0 son los debidos a los dos ángulos tita y phi se obtendrá multiplicando la primera matriz que describe el cambio de orientación de la base vectorial 1 con respecto a la 0 por la segunda matriz que describe el cambio de orientación de 2 con respecto a 1 que depende de phi sustituimos las dos matrices y tendremos estructura primera matriz tercera fila tercera columna 0 1 0 coseno de tita menos seno de tita seno de tita coseno de tita segunda matriz la tenemos la tenemos justamente aquí arriba en verde estructura 0 1 0 segunda fila segunda columna y coseno de phi seno de phi menos seno de phi coseno de phi bien hacemos el producto y vamos a multiplicar empezamos por la primera fila la primera fila la primera componente será coseno de tita coseno de phi más menos seno de phi de tita por 0 y más 0 menos seno de phi por lo tanto la primera componente será el producto de los dos cosenos coseno de tita coseno de phi segunda componente tendríamos coseno de tita por 0 menos seno de tita por 1 menos seno de tita por 1 y más 0 por 0 Y tercera componente de esa fila sería coseno de tita por seno de fi más cero por menos seno de tita, cero, y más cero por coseno de fi, cero. Segunda fila. En la segunda fila cogeremos coseno de tita por coseno de fi más coseno de tita por cero y más cero por menos seno de fi, cero. Segunda componente. Seno de tita por cero más coseno de tita por uno, coseno de tita, más cero. Y tercera componente sería seno de tita por seno de fi, más cero, más cero. La tercera fila es la más sencilla. Tendríamos cero más cero menos seno de fi. Segunda componente. Cero más cero más cero. Y tercera componente. Cero más cero más coseno de fi. Por lo tanto, esta matriz describe el cambio de orientación que hay entre esas dos bases vectoriales, entre esas dos referencias que gira una con respecto a la otra, siendo la que gira la dos final respecto a la cero fija. Ya para ir acabando, vamos a ir calculando. Vamos a calcular resultados o a demostrar resultados anteriores. Y podemos demostrar, por ejemplo, a través de estas matrices de cambio, datos que hemos visto anteriormente. ¿Qué hemos visto anteriormente? Hemos visto anteriormente que podemos calcular las coordenadas del punto P en la base cero, conocidas las coordenadas del punto P en la base uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Premultiplicando las coordenadas, dichas coordenadas conocidas por la matriz de cambio de orientación de la base uno con respecto a la base cero, que depende estrictamente del ángulo tita. Vale, pues hacemos la operación. Sustituimos la matriz de cambio de orientación de uno con respecto a cero, que es esta, coseno de tita menos seno de tita cero. Segunda fila, seno de tita, coseno de tita cero. Tercera fila, cero, 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 uno. Sustituimos por el vector conocido de las coordenadas de P en la base uno. Vamos a ver cuáles son esas coordenadas. Están aquí arriba. Ro, seno de tita cero y ro, coseno de tita cero. Sustituimos. Ro, seno de tita cero, ro, coseno de tita cero. Y el resultado, lógicamente, van a ser, debidas de ser, estas coordenadas. Pues vamos a hacerlo. A ver si coincide el resultado. Lo que nos sale en este caso es, primera componente, coseno de tita, ro, seno de fi. Por lo tanto, ro, seno de fi, coseno de tita. Más cero, más cero. Segunda componente, seno de tita por ro, seno de fi, más cero, más cero. Por lo tanto, ro, seno de fi, seno de tita. Y la tercera componente, cero, más cero, más ro, coseno de fi. Acabamos de justificar este resultado que teníamos aquí. Vemos que coincide. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos también calcular o justificar estas coordenadas de este vector utilizando la matriz que describe el cambio de orientación de la base 2 con respecto a la base 0. Es decir, podemos calcular también o justificar las coordenadas del punto P en la base fija conocidas las coordenadas del punto P en la base móvil 2. Premultiplicando, por lo tanto, por la matriz de cambio de orientación de la base móvil 2 con respecto a la fija 0 que depende de los dos ángulos, tita y fi. Sustituimos dicha matriz. Es esta matriz. Y empezamos. Por filas. Coseno de tita, coseno de fi. Menos seno de tita. Coseno de tita, seno de fi. Segunda fila. Seno de tita, coseno de fi. Coseno de tita. Y seno de tita, seno de fi. Tercera fila es menos seno de fi. Cero. Coseno de fi. Y ahora, mi dato conocido son las coordenadas del punto P en la base 2. Las coordenadas del punto P en la base móvil 2. Son estas coordenadas. Cero, cero, ro. Pues sustituimos esas coordenadas conocidas. Cero, cero, ro. Y lo que nos quedará es el mismo resultado que antes. Empezamos. Primera componente. Cero. Más cero. Más ro. Coseno de tita, seno de fi. Segunda componente. Cero. Más cero. Más ro. Seno de tita, seno de fi. Y tercera componente. Cero. Más cero. Más ro. Coseno de fi. Indudablemente, estos dos resultados son iguales. Y nos podríamos también plantear para comprobar resultados vistos anteriormente, nos podríamos plantear calcular las coordenadas del punto P en la base 1 móvil conocidas las coordenadas del punto P en la base móvil 2. sin más que pre-multiplicar por la matriz de cambio de orientación de la base móvil 2 con respecto a la 1 que depende del ángulo phi. Sustituimos esa matriz. Esa matriz es una matriz de cambio de orientación que hemos dispuesto antes. Es esta matriz. Coseno de fi. Cero, seno de fi. Cero, uno, cero. Menos, seno de fi. Cero, coseno de fi. Es una matriz que describe un ángulo de phi grados en torno al eje y. Por lo tanto, el eje y tendrá una estructura de cero, uno, cero. Segunda fila. Segunda columna. Y luego la caja de 2 por 2 será coseno de fi. Seno de fi. El menos seno de fi es tercera fila. Primera componente. Y aquí, coseno de fi. ¿Y cuál es el vector de las coordenadas del punto P en la base 2? Pues es este mismo vector que tenemos puesto antes. Cero, cero, ro. Bueno, pues el resultado de multiplicar esta matriz por este vector es sencillo. Cero por coseno de fi. Cero más cero más ro, seno de fi. Segunda componente. Cero más cero más cero y tercer componente. Cero por menos algo menos seno de fi más cero por algo y más ro coseno de fi. Bien. Acabamos de ver, por lo tanto, que el resultado coincide con las coordenadas que ya hemos utilizado o que hemos calculado anteriormente, por ejemplo, que están aquí. Bien. Es importante destacar que las coordenadas del vector de posición de la pinza pueden tener estas expresiones expresiones complejas como son las de la base las de la posición en la base 2. Expresiones más sencillas como las coordenadas del punto P en la base 1 y aún más sencillas como son las coordenadas del punto P en la base 2. Por lo tanto, importante en la medida de lo posible utilizar bases vectoriales móviles para poder calcular las coordenadas de vector de posición computacionalmente con el menor coste posible. Ya para acabar, dejo como ejercicio proceder al cálculo contrario. Dejo como ejercicio por ejemplo justificar que las coordenadas del punto P en la base 1 se pueden calcular a partir de las coordenadas del punto P en la base fija 0 premultiplicando por la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 1 que depende de tita. Dicha matriz es igual al ser ortonormal a la inversa de 1 con respecto a 0 y su inversa al ser ortonormal coincide con la transpuesta. Dejo como ejercicio en esta segunda comprobación hacer el paso inverso calcular las coordenadas del punto P en la base móvil 2 conocidas las coordenadas del punto P en la base fija sin más que premultiplicar por la matriz de cambio de 0 con respecto a 2 que depende de los dos ángulos y al ser una matriz ortonormal en este caso utilizaremos la inversa que coincidirá con la transpuesta al ser ortonormal. Y en este tercer caso calcular las coordenadas las coordenadas de P en la base 2 conocidas las coordenadas del punto P en la base 1 multiplicando por la matriz de 1 con respecto a 2 que depende solo de phi que es la inversa de 2 con respecto a 1 que coincide también con la transpuesta al ser ortonormal. En cualquier caso estos tres ejercicios son tres ejercicios que me van a permitir practicar los mismos computos o semejantes computos a los anteriores y sobre todo justificar datos que ya hemos calculado previamente utilizando matrices de cambio de orientación. Eso es todo. Gracias.